Hola Dios, ¿cómo has estado? Hoy te escribo esta carta pues tengo unas preguntas Dios, ¿qué me han causado en estos años gran preocupación? Y espero puedas aclararme cada situación El día de hoy vi unas personas discutiendo Por qué no se ponían de acuerdo en la interpretación De las palabras que la Biblia carga en su interior Quizá porque hablan en parábolas supongo yo Aunque también pues la otra vez mire por la TV Que musulmanes radicales mataron a tres Blogueros que fueron ateos dentro de Bangladesh Por oponerse a las creencias y atacar la fe ¿Qué opinas deberías decirnos cuál libro está bien? Si la tora el cora la Biblia para evitar que La gente vive equivocada o cree conflictos de La nada y que se eviten muertes en tu nombre ¿Tú qué crees? I don't mean a big reduction in the price of beer I don't mean a big reduction in the price of beer Aunque me hace dudarlo el que no pueda ver lo que haces pues Nadie te ha visto y quien lo ha dicho al manicomio fue Pero aún así espero que existe una razón Ya que te mal entiende cada humano Y entiendo muy bien por qué Lo que no entiendo es que pretendes ocultándote Sabes lo que ha causado que la gente crea por fe Si existe el cielo y el infierno a quien verás arder En serio a todos los que nunca siguieron a pie De la letra cada mandamiento que dicta tu fe Pero que hay de todos los que nunca pudieron creer En la religión verdadera por el hecho de nacer en otra nación Y si no importa la creencia entonces qué razón Hay de permitir que religioso sea tu voz We are gone, hope you got the adrenaline I pray you can make a better down here I don't mean a big reduction in the price of beer We are gone, hope you got the adrenaline I pray you can make a better down here We all need a big reduction in the mountain Dorsaron años y tu silencio sin dudar se ha resaltado Y tanta gente muere por hambre pero parece no lo has notado Parece que cada plegaria que manda no llega hasta el cielo Y se queda volando en la tierra en el aire pues no has escuchado Si lo has hecho ya creo que no te ha importado Libre albedrío es como unos lo han llamado Y esto provoca que no detengas al malo Incluso si se trata de un violador armado Creo que tu papel allí sería observarlo callado Y algunos culpan al demonio porque existe el mal Libre albedrío también le diste para molestar Como es que tu siendo omnipotente no lo paras ya Como es que siendo benevolente permites maldad El no aportar defensa al mundo pudiendo aportar Te ha convertido entonces en un cómplice de este mal Pero ahora que me he puesto bien a reflexionar Quizás no seas malvado si no un invento más Decor, hope you got the measure and I pray you can make it better down here I don't mean a big reduction in the price of beer Decor, hope you got the measure and I pray you can make it better down here We all need a big reduction in the price of beer Decor, hope you got the measure and I pray you can make it better down here I don't mean a big reduction in the price of beer Decor, hope you got the measure and I pray you can make it better down here We all need a beat reduction in the mouth of tears